San José la Chigirí Que da gusto saludar Bonitas son esas tierras De magueyes y de mezcal A Braulio López González Aquí lo recordaremos Nacido en la Chigirí El mes de marzo sabemos Del año 77 Su historia le contaremos Braulio creció entre su gente Y se enseñó a trabajar Las tierras con el ganado Era su gusto en verdad Laborando con la yunta Al lado de su papá Pero la vida da vueltas Y Braulio se superó Estudiando y trabajando En la guajos se formó Administración de empresas Carrera que terminó Y por ahí enviamos los saludos Para mi compa Cirilo Oliveira Allá en el rancho Entre textos La persona preparada A su gente la apoyaba Gestionándoles proyectos Que al pueblo beneficiaran También formó aquella banda Pa' que a la raza alegrara Muchos cargos en su pueblo A Braulio lo respaldaron Radicaba en mi aguatlán Y un día ahí lo mataron Las cuestiones no se saben Que la vida le quitaron El 20 de abril fue el mes Cuando a este hombre lo mataron El año fue 2015 Aquí quedó comprobado Así murió Braulio López De la chiguiri mentado San José la chiguiri Aquí te vine a cantar Ya le relaté la historia De un amigo de verdad Braulio López se llamaba No lo vayan a olvidar No lo vayan a olvidar No lo vayan a olvidar No lo vayan a olvidar